Sergio Pérez espera que Lewis Hamilton en Ferrari en 2025 sea una visión fascinante, dada la magnitud del movimiento del siete veces campeón del mundo. El anuncio de Lewis Hamilton de su cambio a Ferrari para 2025 a principios de febrero ha sido sin duda el momento más descartido de las vacaciones de invierno con Sergio Pérez intrigado por la dinámica del movimiento. 2024 será la duodécima y última temporada de Hamilton como piloto de Mercedes tras haber activado una cláusula de salida en su nuevo contrato que firmó recién en agosto pasado. Esto pondrá fin a la relación del hombre de 39 años con el fabricante alemán que comenzó cuando él tenía solo 13 años. El cambio inesperado de Hamilton ha tenido en muchos sentidos un efecto directo en Pérez ya que la temporada tonta ha comenzado mucho antes de lo habitual. Pérez es uno de los 13 pilotos en la parrilla sin un acuerdo para 2025 aunque actualmente no le molesta que el mercado de pilotos cobre vida tan temprano. Al abordar el movimiento de Hamilton cuando Racing News 365 le preguntó, Pérez respondió interesante, pero más que eso creo que la dinámica será interesante de ver desde fuera. Al tener un piloto que mueve equipos, todos sabemos lo celosos que están los equipos al compartir información porque obviamente Lewis ha estado allí, Mercedes, durante muchos años y llevará muchos conocimientos a otro equipo. De nuevo, habrá algunas dinámicas interesantes que observar desde el exterior.